¡Suey, suy, suy! Hoy en esta tarde están vivos, vamos a celebrar porque seguimos vivos Lincharemos por las relaciones, por los que se fueron y no se vendrán ¡Eh, eh, 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 eh! Hoy estamos juntos, solo más ayer ¡Eh, eh, eh, eh! Hoy estamos juntos, solo más ayer Lucho, no me digas por aquí, no me digas por aquí Lucho Hoy quiero estar con mi nena Tienes que no traerás mucha pena Vamos a disfrutar, se muestra el mundo Todo lo bueno que le queda al mundo ¡Eh, eh, 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 eh! Hoy estamos juntos, solo más ayer ¡Eh, eh, 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 eh! Hoy estamos juntos, solo más ayer ¡Eh, eh, eh! Hoy estamos juntos, solo más ayer ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!